La vida después, proyecto ganador del concurso Ópera Prima Ficción 2011 del Centro de Capacitación Cinematográfica, escrita y dirigida por David Pablos, fue seleccionada para competir en la sección oficial Horizontes del Festival de Venecia. Yo soy egresado del CCC y mi tesis de esta escuela se llama La canción de los niños muertos. Es un corto que trata de una crisis familiar y siento que en esa película dije muchas cosas que para mí eran muy importantes. Para mí la premisa de esta película nace ahí, como los dos hermanos de esa película salen y entonces ahora están en esta otra y se desarrolla su historia. Los hermanos que han vivido con una madre que tiene una enfermedad mental y han tenido que ser autosuficientes desde muy jóvenes y un día la madre desaparece y se dan cuenta eventualmente del posible paradero y temen que algo malo pueda sucederle. Entonces deciden ir por ella para ayudarla. ¿A dónde fue Silvia? La despertina no estaba. Imagínate si algo le pasa. Sería nuestra culpa. Está el viaje como pretexto para la búsqueda de la madre y como pretexto para desarrollar la relación de ellos dos. Hay una cosa cíclica en la película. Hay un viaje que se esboza al inicio, en la infancia, un viaje que ellos hacen con su madre y posteriormente ese mismo viaje que ellos lo repiten solos. Pero ya es un viaje muy distinto y es un viaje mucho más hostil. También, pero es el mismo camino. Pásale la mochila. Te voy. Apúrate, carajo. Toma, más. ¿A dónde van? A Canania. No le digas a mamá. Yo empecé a escribir el guión saliendo del CCC. Y fue un proceso largo porque además fue interrumpido. Empecé con una premisa, participé en el taller de desarrollo de opera prima del CCC y luego tuve el apoyo del IMSSINE, de escritura de guión. Yo escribí un primer tratamiento solo y luego trabajé con una co-guionista, Gabriela Vidal. Y ya cuando sentí que estaba como en un lugar decente, aplicamos a la ópera primal. CCC, esto fue en el 2011. La película se estrena ahora en los festivales de Cine de Venecia. La vida después de David Pablos se proyectó en el Festival de Venecia el 4 de septiembre. Estaremos pendientes de los resultados. Ojalá mi mamá no esté en Cananea.